Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta La epístola de San Pedro Apóstol, primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16 Primera epístola, el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16, leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Su letra dice así Porque escrito está, sé santo porque yo soy Sé santo Amén Padre, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor, en esta hora A ti, Padre mío, te damos la gloria, el dolor y la alabanza Y toda esa altación, Señor En el nombre de mi Señor Jesucristo Que merece el dolor y la alabanza Te doy gracias, Padre, en esta hora Y gracias porque el Espíritu Santo Ha tomado el dominio y el control De este escenario Gracias, Padre, que en el nombre de Jesús Amén, amén Dale la mano a tu hermano, dígale Generación de mariposa Es en serio, diga Generación de mariposa Diga, generación de mariposa Mira lo feo, tu feo, diga Generación de mariposa Aleluya ¿Qué es una generación? Una generación es una era Y una era Viene siendo lo que es la revolución del tiempo Es decir que todo es cambiante en la vida Pero tal vez usted se pregunta ¿Por qué generación de mariposa? Si usted se fija La mariposa Tiene dos estados Su primer estado Es que la mariposa es oruga Y una oruga viene siendo un gusano Y cuando la mariposa está en ese estado Nadie se le quiere acercar Nadie quiere que la mariposa se le pegue Porque está en un estado de oruga Pero tiene que tomar una decisión Y la decisión que tiene que tomar Es que tiene que golpearse De una piedra O de una roca Y a la vez cuando se golpea En ese proceso Es que le van saliendo las alas Y cuando se transforma Entonces pasa de un estado De ser oruga Ahora pasa a ser mariposa Y una vez que tenga este estado Que es una mariposa Todas las personas quieren que la mariposa Posee sobre ello Por eso es necesario en la vida Los procesos Si usted se fija Jesús enseña Un principio muy relevante Cuando nosotros vamos Al libro de San Lucas Su capítulo 20 Verso 18 Jesús dijo en ocasiones El que cayere sobre esta piedra Será quebrantado Pero si esta piedra cayere sobre alguien Lo desmenuzará Porque le preguntaban Los fariseos Y los sacerdotes ¿Con qué autoridad Tú haces estas cosas? Pero hay tres factores Muy relevantes En la vida De todas las personas Y esos son tres factores Que vamos a usar Para hablarle en esta noche A alguien Y el primer factor Que vamos a usar Es la palabra Constricción Dígale a alguien Tienes aquí Contrición Dígales en serio Dígale contrición Ahí está el segundo factor Que es el amor Dígale amor Y está el tercer factor Que es la fe Dígale fe ahora Dígale fe Sabe La palabra Contrición Yo le voy a Decir un principio Aquí en esta noche Usted debería apuntar Este principio Sabe La contrición El amor Y la fe Habilita el alma Para recibir La sabiduría Del cielo Y es necesario Tener esos tres factores Cuando hay contrición La palabra contrición Es decir Que cuando usted Ha dado ese acuerdo Con Dios Y reconoce Y se arrepiente Y al momento Que usted se arrepiente Alcanza lo que es favor Y si alcanza favor Entonces la misericordia De Dios Se activa a su favor Pero el apóstol Pablo Le dice a los corintios Su primer epístola Capítulo 13 Él le dice Que el amor En el verso 7 En adelante Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo soporta Y el amor No es hasta ansioso El amor No busca lo suyo propio El amor No se irrita El amor No se goce De la injusticia Mas se goce De la verdad Hace todo eso El amor De hecho El apóstol Se va más profundo Y él dice Si usted tiene fe Para trasladar Los montes De aquí para allá Si tiene profecía Tiene ciencia Tiene milagro Tiene lengua Y no tiene amor De nada Te sirve Aún si tú Te quemara el cuerpo Por el evangelio Aún también Si le diera comida A los pobres Y no tiene amor De nada Te vale El amor Es la llave Que abre la puerta De la sabiduría Para que el Dios De los cielos No puede hablar Donde hay sabiduría Hay temor De Dios Y la palabra Santo Se está escaseando En este tiempo Pero el apóstol Dice Que él es santo Y el que le va a seguir Tiene que ser santo También Y la palabra santo Lo que significa Es apaltado Lo que significa Es consagrado Y alguien santo Es alguien Que está ungido Pero la fe No es una mera expresión Diga conmigo La fe No es una mera expresión La fe Es una sustancia Diga Es una sustancia Una mera expresión Son Los pensamientos Que usted manifiesta Cuando habla O cierto evento También interno Cuando manifiesta Lo que es Los sentimientos Por eso Que el hombre Y la mujer Que se ríe Por sentimiento No le puede Agradar a Dios Porque la Biblia Enseña Que el que anda En la carne No le agrada A Dios Y para andar En el espíritu No podemos andar Por sentimiento La obediencia Supera el sentimiento Cuando alguien Obedece a Dios Por encima En los sentimientos Es alguien Que ha sido calificado Para ver la gloria De Dios En su vida Para verlo En su familia Para verlo En su casa ¿Sabe por qué La funa Es una sustancia Es como el agua El agua Su estado Es líquido Todo el tiempo Y no puede Cambiar su estado Siempre Se va A permanecer Siendo agua Y así Es la fe Por eso En Hebreo 11 1 Y se puede Es la fe La certeza Que se espera La convicción De lo que no se ve Es decir Que la fe No tiene nada Que ver Con el razonamiento Y la lógica La fe Si Dios Te habló Tienes que creer A lo que Dios Te está diciendo Y punto Aunque Parezca contrario A lo que usted Está viendo Si Dios Te dio una palabra Por fe No ande Por vista Si no ande Por la palabra Que Dios Te dio Hay alguien Que se movió Aquí en esta noche No porque le dijeron Que venían unos profetas No, no, no Usted se movió Porque usted entiende Que la fe Produce movimiento Y el que se mueve Alcanza algo De parte de Dios Y el que se mueve Alcanza el favor De Dios Y el que se mueve Alcanza la misericordia De Dios Y el que se mueve Activa cosas A su favor Hay gente Que están llamando cosas Que estaba en el mundo Espiritual Existencia con su fe Porque hay personas Que se movieron Pero no por moverse Hebreo 11.6 Dice Sin fe es imposible Agarrar a Dios El que se acerca a Dios Crea que le hay Porque Dios Se agarrar a quien Es lo que le busca Y si usted busca a Dios Dios también Se va a acercar a usted Porque una ocasión Yo le dije a Dios Yo no sé Si tú andas buscando Un hombre Para usarlo Pero hay un joven Que anda buscando Un Dios que le use Mis familias No creían en mi llamado Y yo agarré mi bulto Tomé mi ropa Digo yo no quepo a pie Pero yo quepo un monte Yo fui a un monte Que le hice en Buenavita Me mudé al monte Por unos cuantos días En el monte Le dije ya Mis familias No creen en mi llamado Pero si tú quieres Si tú eres Dios Como tú dices Yo quiero que tú me hables Yo quiero que tú me uses Y sabes que Yo le digo a Dios Te voy a restar Yo me atrevo a hacer cosas Que nadie ha hecho Para que tú hagas cosas Que mire Que tú no has hecho con nadie Y una ocasión le diga a Dios Señor me voy a entrar En un tanque Y me voy a tapar Hasta que tú me hables Y hay una ministra Que vino lleno de fuego Me dijo a mí Dice Dios Si te metes en el tanque Me meto contigo también Digo pero este Dios es loco Ahora vaya Le estoy diciendo a alguien aquí Si te mueve Dios se mueve contigo también Si te atreve a creer Dios también se atreve a hacerlo Vine a decirle a alguien aquí Hay que levantarse a creer Seca Hay que levantarse a creer Y a Dios Sabe Hay un Hay una joven que me escribió Me dijo a mí Varón de Dios Quiero Hacerle una pregunta Y dije adelante Y me dijo la joven Varón de Dios Si alguien Comete un pecado contra Dios Y hace algo malo Malo Usted cree que Dios Lo puede perdonar Y yo le dije Si Dios lo perdona Pero con una condición Que no vuelva a cometer Ese error Y yo le dije Así mismo como abortaste Esta Así como abortaste El bebé Que tú tenías en tu vientre Te dice Dios Te perdono Pero nunca más Vuelve a hacer eso Me dijo ¿Quién te dijo eso? Tú me dijiste Varón de Dios Y si soy varón de Dios Dios tiene que revelarme Que es usted Seca Dios tiene que revelarme Que está pasando contigo Alguien está aquí Divina decirle a alguien Que todavía hay profetas Genuinos Todavía se puede consultar A hombres de Dios Todavía se puede consultar A mujeres de Dios Hay hombres santos Hay mujeres santos Hay hombres apaltados Seca Hay hombres apaltados Todavía Escucha este principio Escucha esto Escucha esto El árbol Su nombre no tiene Ningún valor Escucha Si no Los frutos del árbol Es que le da valor Al nombre del árbol Hay muchos árboles Que tienen renombre Pero no tienen frutos Del espíritu Y los frutos del espíritu Es amor Paz Venilidad Templanza Mansedumbre Cuanta gente Con mucha arrogancia Diciendo que están Manifestando a Dios La Biblia me enseña Que el altivez Es de Satanás Y el que tiene orgullo Mire no tiene El fruto del espíritu Aunque Dios te use Para milagro Hay alguien que te va a decir Nunca os conocí Apartado de mí Hacedores de maldad La gente de Dios Tiene que ser santo ¿Sabe qué? Yo soy predicador También tengo que saber Que soy siervo Aquel día No me van a decir Profeta, evangelista Maestro Ni apóstol Me van a decir Buen siervo Enten el gozo De su Señor Y la gente Que van a estar En la lista Son la gente Que son santo El que no es santo No puede entrar Por la puerta En la ciudad Y mire Tengo noticia A alguien aquí Para usted entrar En el reino De los cielos Tiene que ser santo Si no es santo No puede entrar Aunque hable Más lengua Que los corintios Aunque profetice Aunque tenga una fe Para trasladar Los montes La Biblia dice Estas señales Seguirán a los que creen Hay gente Que creen Y que creen Y que creen Pero si tú crees Dios puede hacer Cualquiera cosa Pero tengo que decirle Una cosa A alguien aquí Dios puede hacer Cualquier cosa Si usted cree Pero si usted No es santo Dios no lo conoce Porque Dios Respalda Las redes sociales Más poderosos Que hay Que es su palabra Hay gente Que pasa más tiempo En el whatsapp En el facebook Y todas esas cosas Son buenas Pero dame decirte Que la Biblia También es una red social Que cambia vida Que transforma Que marca gente Que transforma Y restaura A una palabra Una palabra de Dios Dios me dio Esa palabra Específicamente Para algunas mujeres Que venían a este lugar Escuchen La Biblia enseña En el capítulo 2 de Juan Dice que A Jesús Lo invitaron A una boda Invitaron A su madre María Y la madre biológica De Jesús Cuando la invitan La asignan Un trabajo Y el trabajo De ella Estaba también Con los servidores Y Jesús Fue invitado Con sus discípulos Y la boda judía Era costumbre Que su boda No duraba un solo día Como nosotros Su boda duraba Hasta varios días Y dice que Al tercer día De la boda Faltando el vino María se le acerca Le dice a Jesús Tú no tienes vino Y Jesús entonces Le responde En el capítulo 4 Dice Que tiene conmigo mujer Usted sabe No ha llegado Mi hora Le dijo Y la palabra mujer Hay gente que creen Que es una falta De respeto De Jesús No es una falta De respeto Si usted ha estudiado Uso Y costumbre La tierra judía Usted se va a dar cuenta Que la palabra mujer Es una expresión Que se usaba Cuando alguien Tenía autoridad Sobre ustedes ¿Sabe qué? Porque también Jesús vuelve Y usa la palabra mujer Y es que Jesús dice también Estando en la cruz Le dice a Juan Al discípulo amado He ahí tu madre Y también le dice A María Mujer He ahí tu hijo Porque una señal De respeto Para entender eso Tenemos que remontarnos A una breve reseña De la antigüedad Génesis 3.15 ¿Sabe lo que Dios dice? Dios dice en Génesis 3.15 Pondré enemistad Entre la serpiente Y la mujer Entre su simiente Y la simiente De ella Y ahí en esa enemistad Ahí Dios llama A la mujer ¿Cómo le dijo? Mujer Y Dios le dice Mujer Porque la palabra mujer Tiene cinco letras Y Dios Aunque la mujer Había fallado Dios dice Estoy poniendo Una señal De autoridad Sobre ti Le está diciendo Todo lo que tú Tocas Tiene que multiplicarse Porque el único día Que cuando Dios Mire hizo algo Fue el día quinto Que Dios se detuvo El primer día Dios creó Cielo y tierra Segundo día Dios siguió creyendo Y el quinto día Digo Dios Paremos aquí Cuando se paró Digo reproduzcanse Y multiplíquense Todos los peces Del mar Vine a decirle A una mujer Que hay un código De multiplicación En ti Cuando una mujer Descubre este código Entonces ahí es Que la Biblia dice Que la mujer Virtuosa Mire edifica Su casa Y no hay demonios Que pueda entrar No hay diablo Que pueda tocar Lo que le pertenece A una mujer Que entiende Que tiene ese código En su mano Lo que Jesús le está diciendo A María María Mujer Acuérdate En el principio Te digo mujer Porque yo soy La simiente Que voy a aplatar De la cabeza A Satanás Alguien está aquí Le digo Por eso Le digo mujer Yo soy la simiente Y en la cruz Le llamo otra vez Le dice mujer Es decir Que ya la cabeza De él Ha sido aplatada Atada a partir de hoy Y ahí es que Jesús Dice consumado Esa Pero hay una palabra Que Dios me dio Dios me dio Una palabra Específica Y es que el Señor Me dijo Que hay cosas Simple Que Dios Jesús llega Jesús Entonces María Asigna a los servidores Y le dice Miren Miren Hagan todo lo que Él diga Todo lo que Los digere Hagan eso Y Jesús le dice Miren Llenen las Seis tinajas Que está ahí Conforme a la purificación De los judíos Llenenle de agua Y cuando lo llenen Llévenle Llévenle agua Allá A la gente Del vino Y cuando el maestro Sala probó El agua Hecha el vino Dijo Wow Ahora Mire Han guardado El buen vino Para último Pero le tengo Noticias Alguien aquí Todo lo que Jesús toca Se transforma Porque hay cosas Que parecen Mire Inócido En el sentido Hay cosas Que quiero decir Con eso Que hay cosas Que la gente Lo van a ver Como algo Que no es su suara Hay gente Que la van a ver Como algo raro Pero esa cosa Rara que Dios Te va a enviar a hacer Es lo que te va a dar La victoria Hace unos días Dios me habla Me dice Jaime Quiero que te pares Todos los días Después de la oración En el espejo De tu casa Y empieza a declarar Palabras sobre tu vida Y sobre tu familia Y yo le digo Señor Pero van a pensar Mis hermanos Que me volví loco Pero digan Que lo piense Dios me está enviando A hacerlo Y me paré Digo Quiero cambios Sobre mi vida Quiero dar transformación Quiero la unción Que tú me prometiste Y yo empecé A decirle Jaime No te vas a morir En el desierto Hay una gloria Que te espera Y cuando empecé A hablar sobre mi vida Las cosas Empezaron a cambiar ¿Cuántos se han frustrado En el ministerio? Yo me frustré Gloria Y dije Yo no voy a hablar Más de ti Y me aparté De la radio Y la televisión Me invitaba Dijo Yo no predico más Porque ya Yo no soy predicador Y mientras estoy En ese estado Entonces Dios Viene y me habla Y cuando Dios Me habla Dios me empieza A declarar Sobre el espejo Y cuando vayas A la radio Ya no serás el mismo Cuando vayas A la televisión No serás el mismo Y cuando yo llegué A la radio Me dicen Hay algo extraño En el hombre En la televisión Hay algo extraño Digo lo que pasa es En antes yo era oruga Ahora soy mariposa Hay alguien que se encontró Hay alguien que se encontró Conmigo Y sabe que Vine a decirle a alguien Que lo poco Que Dios te ha enviado a hacer Tiene que hacerlo Para que vea La gloria de Dios Generación Una generación De mariposa Ya yo terminé ¿Dónde están los huyeres? Uyeres, ven Yo terminé Ya puesta en pie Ven acá Y lo huyeres O huyeres Están lentos Ven acá Oh Dios mío ¿Dónde están? Ven acá Corra chica Venga Corra Ponmele Este manto A esta mujer De la blusa Rosada Ahí está Dice el Señor Yo te traje Con propósito Grande Y no saliste Miren No naciste En la familia Equivocada Y mucho menos Miren La casa que tú estás Tu relación No es una equivocación Dice Dios Todo lo que está pasando Yo le he permitido Para que mi gloria Sea vista Dice Dios Y dice el Señor A partir de hoy Vas a saber Que yo soy tu Dios Y quiero que te pongas Sobre tu pie Y dice Dios Yo también lleno Tu despensa A partir de hoy Recachanda Y permití que tú Vivieras este tiempo Para que tú entiendas Que yo soy un Dios De escasez Pero soy un Dios También de abundancia Dice Dios Y en tu mano Habrá alimento Para darle a otro Es un cambio Extraordinario Que Dios hace Y dice el Señor De a que las alas Te salgan Porque ya no será Más orugas Sino que mariposas A partir de hoy Hay gente Que te menopreciaron Pero querán Que tú poses Sobre ellos Porque van a comer De tu mano Van a comer Dice el Señor Oh mi alma Bendice al que está Aquí en esta noche Hay alguien Que alabe a Dios Aquí Viene cambio Extraordinario Para alguien Aquí en esta hora Espíritu de Dios La unción Esa muerte Aquí en este lugar Hay una unción Profética Muy fuerte Aquí que se está Moviendo Ponte de pie Dícale a alguien Mire No me estorbe A partir de hoy No me cause molestia Porque yo traigo En mi cuerpo La marca De mi Señor Jesucristo ¿Sabe? Escuchen Ahí hay personas Que dicen Cuando yo esté En mi gloria El que no estuvo En mi desierto No va a comer De mi gloria Eso no es de Dios No Yo digo Que eso no es de Dios El que no creyó Y que no estuvo En mi desierto Yo tengo que sentarlo A la mesa A comer conmigo Yo lo voy a sentar A la mesa Y decir Coma conmigo ¿Sabe por qué? El que no te creyó El que no creyó En ti Ayer Es el mismo Que mañana Te va a defender Alguien está aquí Porque hay gente Que se van a prestar Para decir ¿Y qué se cree ese? Mira ahora Tiene jipeta Ahora está Bendecido Está prosperado Y está prosperado Pero no supieron Lo que tú pasaste Y sabe Y esa persona va a decir Yo sí sé quién es ese Yo lo vi pasar hambre Yo lo menoprecié Yo sé quién es ese Son la gente Que te van a defender Porque hay gente Que no asisten A tu evento No es porque Ellos no quisieran venir Lo que pasa Que hay gente Que si ellos No son Que hacen algo No quieren ver A otro hacerlo Eso lo molesta Y el que no viene No hace falta Alguien está aquí Los que están aquí Son suficientes Tráiganme mi mando Miren ¿Cuánto quieren Esa renovación? ¿Cuánto quieren Esa unción De la mariposa? Todo el que quiere Esa transformación En su vida Que levante su mano Todo el que quiere Este cambio Que levante su mano En esta hora Es en serio Usted va a levantar Su mano Enseñar Pues yo voy a orar Cuando yo ore Esa unción Se va a meter aquí Yo bendigo A mi pastor Berroa Aleluya Esa unción Se va a meter aquí Cuando esa unción Se meta Usted se prepare Para recibir Esa renovación Prepárese Para recibir Este cambio Si usted tiene Una enfermedad Despídase también De esa enfermedad Que Dios Lo va a sanar Aquí en esta noche Vamos a orar Por esa unción Todo el que lo quiera Esa unción Esa unción De renovación Unción De cambio ¿Sabe qué? Siempre Tiene que haber Un cambio Una renovación Si no hay Una reforma Entonces No hay gloria Que se va a manifestar Jesús llegó Jesús trajo Una reforma Y necesitamos Una reforma Pero rápido Porque la gente Ha entendido El evangelio Hoy en día El evangelio No es apariencia El evangelio El evangelio Es viviencia Es fácil Hablar lindo Y hablar De la palabra Ahora vivirlo Es el problema Vivir la palabra Vamos a orar Así tranquilito Así que yo Ministro Tranquilo Agarre la mano A una sola persona Y dígale ¿Estás ready Para el cambio Wow Espíritu de Dios Diga ¿Estás listo Para el cambio Ya? Diga ¿Estás listo Para el cambio? En serio ¿Estás listo Para el cambio? Diga Ya yo estoy listo Para el cambio Alguien tiene que Confesarlo Para poder recibirlo Diga Yo voy a recibir Este cambio En esta noche Yo recibo el cambio Que Dios me trae En esta noche Ya hay una unción Que se está moviendo Yo no he orado Pero la unción Está fuerte Y la unción Se está moviendo Fuertemente Yo quiero que Los guieres Se estén moviendo Conmigo Los guieres Pendientes Conmigo Los guieres Todos los guieres Pendientes Porque ya La unción Se está moviendo Fuertemente Allá atrás También la unción Se está metiendo Fuerte Allá atrás Hay gente Que Dios Le está cambiando De este lado De este lado Hay una mujer Hay una mujer Que ahora mismo Dios está haciendo Un cambio Y yo veo que Hay una etnia Adical Que tú tenías Y Dios Lo está desapareciendo Ahora mismo Esa etnia Se acaba de salir De tu cuerpo Es estirpado Esa etnia Ahora mismo En el nombre De Jesús Hay una etnia Que Dios Se está sacando Hay una mujer Allá atrás Dios Se está operando Oh Requeciente Padre Santo En esta hora Vamos a orar Orando conmigo Aquí Padre Padre en esta hora Te glorifique Ahora te pido Que esa unción Hablamos de contrición Hablamos de contrición Hablamos de fe Y hablamos de amor Y la fe Hay que hacer Una acción Cuando usted Del brinco Viene el cambio En todo Lo que tú necesitaba Que Dios Hiciera en tu vida Oye Vamos 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 Contamos Yo quiero solamente El pianista Conmigo Solamente Vamos Vamos Uno ¿Estamos reales ya? Uno Uno Allá atrás vamos Es conmigo Allá atrás Dos Alguien ya tiene El cuerpo habilitado Para eso Dos Al conteo Usted va a dar El brinco Dos Tres Ahora Yo desato Ese cambio Sobre tu vida Ahora en el nombre De Jesús De caros cambios Todo estancamiento Se rompió A partir de hoy Hay ensancamiento Ahora Sopla Poco Poco Sopla Poco Sopla 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 A recosete Sopla Sopla Ahí está Ahí está Cambio 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 Desciende Recocienda Hoy eres pendiente 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 Ahí está Dios Cambiando Hay cambio Estancamiento Se fue Estancamiento Se fueron Se fueron Estancamiento Se fueron Estancamiento Se fueron Estancamiento Dice el Señor Por cuanto me has creído Has confiado En lo que yo te dije Lo que has Dice el Señor Mi mano Nunca se va a apartar De ti Hasta que yo Cumpla Cada detalle Lo que yo Ha dicho Dice Dios Sabe El escrito Me dice En el 2015 Viviste un tiempo Muy amado Donde Pensaste Que no iba a estar aquí Pero dice Dios era necesario Y hoy se abre Un tiempo De gloria Para tu vida Y a partir de hoy Llevo un cambio Sobrenatural Que viene para tu casa Viene un cambio Extraordinario A partir de hoy Recocienda Y lo que haces En el cielo Azuaquín Y Rabab Avanzó Que era Y desciende Oye De Desciende Desciende Lo que se desciende Es el joven Que está ahí Con el tichero azul Tráigame ese joven En el cielo Hazlo aquí Lo que haces En el cielo Hazlo aquí Hazlo aquí Mírame Muchos te ven Como algo insignificante Pero dice el Señor Yo conozco el celo Que tú tienes Reca Shanda Por mí Y a causa de ese celo Yo honro ese celo Reca Desciende Desciende Lo que haces Dios pone un látigo En tu boca Muchacho Ese látigo Va a ser para corregir Pero también Yo voy una espada Que Dios pone Y las palabras Que salen de tu boca Serán como espadas Que van a cortar Todo lo que no es De Dios Reca Donde tú llegas Reca Shanda Prepárate Para esa unción De cambio Que viene sobre ti Recociende Oh yo siento La unción De Dios fuerte aquí Hay una unción Profética muy fuerte Aquí en ese lugar Wow Dios mío Dios del cielo Desciende Desciende Lo que haces En el cielo Hazlo aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video